¡Hola, Sala Celeste! ¿Cómo les va? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con las figuras geométricas? Bueno, hoy vamos a jugar a un juego que se llama el bingo. Vamos a jugar al bingo de figuras geométricas. Vamos a necesitar un tablero con diferentes figuras geométricas. Vamos a usar también otras figuras que las vamos a esconder dentro de un gorro o dentro de una caja. Y vamos a usar para marcar tapitas. Ahora ya estamos listos para empezar a jugar. Voy a cerrar los ojos y voy a agarrar una figura. A ver, ¿cuál es? ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, tres y cuatro. Entonces es un rectángulo. A ver si tengo un rectángulo en mi tablero. Sí, muy bien. Acá. Acá tengo un rectángulo. Entonces voy a poner una tapita arriba del rectángulo. Así. Lo voy a marcar. Ahora voy a mezclar. Voy a cerrar los ojos otra vez y voy a agarrar otra figura. A ver qué figura es. ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Tiene cuatro? ¿Tiene cuatro lados y son iguales o son diferentes? Los cuatro lados son iguales. Entonces es un cuadrado, ¿sí? ¿Tengo algún cuadrado en mi tablero? ¿Este es un cuadrado? No, porque no tiene cuatro lados. Acá. Muy bien. Acá hay un cuadrado. Lo voy a marcar con una tapita. Ahora voy a agarrar otra figura. ¿Qué figura es? ¿Contamos cuántos lados tiene? Uno, dos y tres. Tiene tres lados. ¿Qué figura tiene tres lados? ¿Cómo se llama? Es un triángulo. Muy bien. Vamos a buscar ahora un triángulo en mi tablero. Acá. Muy bien. Lo voy a marcar. Vamos a buscar otra figura. Esta figura ya salió. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Esta es un rectángulo porque tiene cuatro lados, pero dos lados son más largos y los otros dos son más cortitos. Así que es un rectángulo. Vamos a marcar el rectángulo. Vamos a seguir buscando. Quedan dos figuras solamente. A ver cuál va a salir. ¿Se acuerdan de esta figura? ¿Cómo se llamaba? Un círculo. Muy bien. Vamos a marcar el círculo. Y nos queda la última y hacemos bingo. A ver cuál es. ¿Cómo se llama esta figura que ya salió tan bien? Un triángulo. Entonces vamos a marcar el triángulo. Y bingo. Completamos el tablero. Nuestro tablero ya está completo. Salieron todas las figuras geométricas. Espero que se hayan divertido y que jueguen este juego en sus casas. Les mando un beso muy grande. Chau, chau.